Hoy presentamos una bicicleta, 60 nuevas bicicletas, para que cada uno de los vecinos de San Fernando que venga a disfrutar de Río pueda ir solo con su familia a recorrer el distrito. Estamos presentando en el Parque Náutico, que es la primera etapa donde van a funcionar, van a funcionar en principio para la recreación. Este es un lugar donde vienen muchos vecinos de San Fernando a pasar el día y buscamos tener un municipio cada día más saludable, sumado a los corredores aeróbicos que estamos inaugurando, a todos los espacios verdes, tanto las plazas como los caminos hacia Río, donde se incorporaron juegos deportivos para todos los vecinos. Me parece genial, es algo nuevo, me parece una idea muy linda. Me parece muy bueno porque no solo yo, sino también otra gente de distintos lados pueden venir, pueden pasear y está muy bueno. La verdad me parece buenísimo que la gente pueda disfrutarlo, pueda recorrer y tenga acceso a las bicis, que hay mucha gente que por ahí no lo tiene y pueda disfrutar este espacio. Me parece que es algo bueno, algo que suma para todos, yo hacía rato que no andaba en bicicleta y fue una experiencia muy linda. Es algo bueno para todo, para la salud y te sentís bien. Y ahora no voy a tener que traer la mía, aquí ya la tengo, entonces puedo dar mi viajecito, paseo todo por aquí, chévere, con mi familia, muy bueno. En la primera etapa va a ser un servicio exclusivo para los vecinos de San Fernando, que se van a acercar al parque náutico, presentar su documento y va a ser absolutamente gratuito. Pronto se le van a agregar bicis pequeñas para los más chiquitos. Luego de esta primera etapa, que sea de recreación, la idea es a futuro incorporarlo como un método de transporte saludable para que San Fernando, que es un distrito chico, se pueda movilizar en bicicleta.